¡Hola! Bienvenidos a mi canal, en esta ocasión les voy a dar una receta que me han pedido bastante porque hace algunos meses hice un pastel para mi niña que puse ahí en el Facebook y desde entonces me han estado preguntando bastante por la receta del fondant, también el fondant lo conocen como pasta de azúcar o pasta de laminar, tiene un montón de nombres, hay dos clases de fondant, está el de bombones y está otro que se hace con otros ingredientes pero son un poco difíciles de conseguir, yo les voy a mostrar primero la receta más fácil y después ya que me lleguen las cosas que pedí por internet para hacer el otro tipo de fondant, te los voy a mostrar, bueno aquí tengo 16 onzas de bombones, yo escogí los más chiquitos porque quiero que se me derritan más rápido, pero también pueden utilizar los grandes, lo que voy a hacer es que le voy a agregar el agua y tienen horno de microondas, se mete al microondas por aproximadamente 2 minutos en tiempos de 30 segundos tratando de que no se les queme, no se les vaya a pasar, a veces los bombones se ven como que todavía no están derretidos pero si agarran una palita o algo, se van a ver que ya están derretidos, si tienen el horno de microondas, metanlo en un refractario de plástico, es más fácil, bueno como yo no tengo un horno de microondas, lo que yo voy a hacer es que yo lo puse en este refractario de vidrio y lo voy a cubrir con aluminio, y lo voy a meter por unos 5 minutos y lo voy a ir revisando hasta que los bombones ya estén derretidos, el horno lo tengo precalentado a 350 grados fahrenheit, así que esténlo revisando, para eso no hay tiempo porque puede que se tarde más o menos, bueno mientras están los bombones les voy a mostrar, aquí tengo los demás ingredientes, ingredientes que es el azúcar glas, un cuarto de taza de manteca vegetal, saborizantes, los saborizantes deben de ser transparentes, porque como el fondante es blanco, si le ponen un saborizante de color, les va a pintar el fondante, a menos que lo quieran de ese color, por eso yo compre el extracto de limón, porque este no pinta, también está la vainilla transparente, el anillo, la almendra, muchos saborizantes, eso es al gusto, y también tengo un cuarto de cucharadita de goma de tragacanto, esta no es muy necesaria, de hecho lo pueden hacer sin el, pero esto previene que se le hagan cuarteaduras al fondante, ya cuando lo estén poniendo en su pastel, ese es el por uno de los problemas del fondante, que si lo trabajan de más, le ponen azúcar de más, se les va a empezar a cuartear y no se va a ver nada bien, por eso es que, se le pone este pulvito, pero no como les digo, no es necesario, pero pues si previene bastantito el problema ese de las cuarteaduras, si pueden cernir la azúcar glas, si la pueden cernir, que tengan un cernidor, van a cernir estas dos juntas, bueno como quien dice, las van a mezclar y luego ya lo ciernen, bueno voy a preparar la superficie, yo he optado por hacerlo aquí en la mesa, el otro día lo hice en mi máquina que está allá, y la verdad ensucié trastes como nunca, de verdad se los digo, así que como sea, ustedes van a tener que, si lo hacen en la máquina de esta de batir, de estas profesionales, como sea van a tener que sacar el fondante, como sea lo van a tener que amasar en la mesa, así que, pues yo una vez, si lo voy a amasar aquí, pues me voy a evitar de estar, este, haciendo todo eso, van a hacer, es que van a agarrar una cantidad buena, de manteca vegetal y la van a embarrar aquí, en la mesa, bueno por ahorita solamente voy a engrasar la mesa, ya está limpia, ya la lave muy bien, una vez que hice eso, voy a agregar la azúcar, las y voy a hacer, un tipo como fuente, tenemos que poner esta manteca aquí, porque ahorita se nos va a pegar esto increíblemente, voy a hacer un tipo como fuente, en lo que espero, a que sale del horno, los bombones, miren amigos, aquí ya tengo los bombones, como les digo, se va a ver como que no están, pero como aquí ya está burbujeando, ya me di cuenta, que ya están, miren, ya están desechos, ahorita con mucho cuidado, como esto está caliente, lo voy a agregar allá, en la fuente de azúcar, por eso les digo, que si tienen horno de microondas, utilicen un refractario de plástico, para que se les haga más fácil, al momento de voltearlo, bueno ahora ya, como pueden ver, ya vacíen los bombones, aquí al azúcar, voy a agregar, antes de comenzar a mezclar, les sugiero que agarren una cantidad de manteca, de la misma que tenemos ahí, y se la, ahora si que, pónganse en sus manos un buen de esto, porque lo van a necesitar, y lo que van a hacer, aquí ya se me estaba como queriendo salir, y la, esta ya no va a estar tan, tan caliente, ya va a estar un poquito tibia, y la van a ir mezclando, tienen que tener mucho cuidado, por si todavía está caliente, fíjense que esto es un proceso un tanto, este, tiene bastante trabajo, pero sin embargo el fondant queda riquísimo, yo el día que hice el pastel este, que les digo, lo compre el fondant ya hecho, y la mera verdad, no me gustó mucho eh, este, y el otro día hice la prueba, con este, y me gustó muchísimo más, tiene un saborcito muy rico, como está hecho a base de bombón, entonces pues van a empezar a incorporar todo, prácticamente esta mezcla, este, les tiene que agarrar, el azúcar toda, muchas veces depende del, como está el día, si está el día húmedo, puede que necesite más azúcar de la normal, y si está el día muy este, muy seco, puede que necesite menos, depende mucho del, del clima, que haya, como ven, ya está tomando un poco más de forma nuestro fondant, y ahora lo vamos a empezar a, amasar, como si fuera pan, que ya tiene forma, si le van a agregar saborizante, les sugiero que en ese momento lo hagan, yo solo le voy a agregar un poco de, esencia de limón, como pueden ver aquí, ya casi todo el azúcar ha sido absorpida por, por los bombones, ustedes, ustedes deben de irla, como sintiendo, si también le ponen este azúcar de más, les va a salir muy seca la pasta, y se les va a cuartear, bueno, yo voy a agarrar una espátula, o una cuña, y voy a retirar lo que me sobró, ya que retiré el exceso, miren, la voy a amasar aquí, y se nota, que no se está pegando, así que ya está lista, si ustedes notan, que su pasta se les empieza, como a cuartear, como a desbaratar, es porque le pusieron mucha azúcar, y lo pueden componer, lo pueden arreglar, agregando un poco más de manteca, agarrar así con sus manos, este, volverse a poner manteca en sus manos, y amasarla, bueno, pues así ha quedado nuestra pasta de azúcar, agarrar, lo último que vamos a hacer es, que vamos a agarrar un poco de la manteca, lo vamos a poner todo alrededor, solo poquito, aquí también, vamos a tomar, un poco de, plástico, yo sé que usamos para, guardar la comida, y la vamos a envolver, muy bien, esta pasta, no puede estar expuesta al aire, porque si no se va a empezar a secar, que cubranla, muy bien, y ya después de eso, la meten al refrigerador, y la dejan ahí, toda la noche, para que repose, y al otro día, ya la pueden usar, más adelante, en los próximos videos, les voy a mostrar, un poco de, algunas flores, de fondant, y como ponerle en el pastel, y todo ese rollo, y bueno, como pueden ver, no es un proceso, que ustedes digan, que es un proceso un tanto sucio, pero los resultados, son increíbles, el fondant queda muy rico, y bueno, espero que les haya gustado el video, que hicimos el día de hoy, nos vemos hasta la próxima, adiós.